Este 8 de marzo se lleva a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en Morelia se tienen por lo menos tres convocatorias para marchas de colectivas y activistas feministas. En Cuadratín, Michoacán, queremos saber la intención de las mujeres residentes y paseantes en Morelia de participar o no en estas actividades, así como su acuerdo o no con la realización de intervenciones en espacios y edificios públicos durante estas movilizaciones. ¿Por qué no? Sí, con mi hija. Pues no que las evitara, pero pues que ya no se iban poniendo más. ¿Y ahí no se haga? Sí, para el Día Internacional de la Mujer y que es mi cumpleaños. ¿Le gustaría participar marchando sola con hijas, amigas, hermanas? Pues sí, claro que sí. ¿Es zumbida? No, eso no. Grafitis no, ni cosas así que perjudiquen al pueblo, a uno, a la ciudad. No, no estoy de acuerdo en eso. ¿Le pediría a las autoridades que busquen la manera de evitar que se hagan? Claro que sí. Sí, 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 sí. Sí me parece bien, pero que todo se haga de una manera educada y pacífica porque en el pedir está el dar, ¿no? Y yo pienso que sí está bien alzar la voz, pero de una manera pacífica, que no perjudique a los demás, que no perjudique a tu ciudad y con respeto. Si pides respeto, pues respeta. Este sí, claro sí. Ah, sí. ¿Sí está de acuerdo con la situación? Ah, no, perdón, es que no entendí la pregunta. No, este no estoy de acuerdo con los grafitis ni que maltraten los monumentos ni nada de eso. ¿Sea el tipo? Ajá, sí, el tipo de que sea la marcha o la situación. Sí, la verdad, sí, porque sí es algo que no se debería hacer. O sea, independientemente de las personas que quieran hacer las marchas o pedir lo que quieran pedir, siento que es algo que no se debería hacer. Sí a la marcha, sí a la movilización, sí a levantar la voz, sí a la protesta, pero en un marco de respeto y de cuidado por las otras personas y por el patrimonio edificado. Esa es la opinión de mujeres residentes y visitantes en la capital michoacana ante la próxima realización de marchas conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer en Morelia, este 8 de marzo. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fatima Alfaro, Cuadratín Michoacán.